Si lo extendemos un poco más, quizá la más disciplinada es Calle. Calletana yo creo que es la más disciplinada en general. Y de la patrulla igual resulta que soy yo. Y el más gamberro es Hugo, sí, esto creo que coincidimos todos. Yo creo que la más disciplinada es Aura. Y yo creo que el más coñazo en ese sentido soy yo. Yo soy el que está todo el rato un poco de juerga. Aura es muy disciplinada. Y los gamberros pues igual nos los repartimos un poquito. Depende. Entre Hugo y yo pues sí que a veces estamos un poquito salvador también con su cara. Jaime Blanc dentro de su... es bastante coñero. Suena tópico y lo que tú quieras. Pero tres años con esta gente une mucho. Porque son... yo es de lo mejor que me he encontrado en esta profesión. Gracias. Música 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 Gracias por ver el video.